auspicia cultura rec librería ferrovía un refugio para los que aman los libros momento de cultura rec recalculando con lucho lazarini lucho bueno jorge tenemos una visita de lujo y en nuestro programa nuestro espacio te cuento a qué viene el viernes pasado pude disfrutar de un concierto de piano que se realizó en una galería de arte de la ciudad de santa fe que se llama ag arte que está realizando una serie de conciertos de piano y quien abrió este esta programación es una de las grandes pianistas que tiene la ciudad de santa fe se llama lilia salzano y ella está especializada en un maestro de la música de santa fe de lo que podríamos denominar música clásica de santa fe que ahora vamos vamos a charlar un poquito en profundidad con ella que es carlos guastavino que bueno se hizo muy pero muy popular con alguna de sus canciones por ejemplo la que la que inmortalizó serrat se equivocó la paloma que hicieron con rafael alberti pero bueno guastavino tiene una obra muy vasta muy bella quizás no tan conocida por los santafesinos y bueno lilia lo que hace es registró la obra de guastavino y bueno y no y cada vez que que la toca en alguno de los escenarios de la ciudad de santa fe o en una galería de arte como este caso nos maravilla con 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 esta obra cómo va lilia hola lucho qué tal buenas tardes un gusto estar hoy acá este en rec así que bueno y también para contar un poco lo que ha sido esta experiencia que para mí también fue maravillosa este fue un público increíble cómo captó cómo se emocionó se entusiasmó con lo que yo con las propuestas que yo llevé el tanto la música como bueno les di tarea para hacer la verdad que se entusiasmaron un montón y eso es hermoso para el artista cuando recibe ese feedback es maravilloso bueno primero me gustaría que sumergimos un poquito en la obra de guastavino y porque por ahí nosotros hablamos de guastavino y algo se sabe pero muy poco en profundidad por por esto de por ahí a veces la distancia que hay entre los músicos populares y sus obras y los músicos clásicos y sus obras puede ser sí entonces estaría bueno para abrir el juego para todos y contar un poquito quién fue guastavino y qué significó para la música argentina sí claro mirá y fue nuestro además sí exacto muy nuestro mira guastavino es un compositor que nace en santa fe capital este en 1912 y este desde muy chiquito siempre las ganas tremendas de hacer música este él tenía un tío que venía de buenos aires y cantaba canciones y él se quedaba escuchando luego también parece que tocaba clarinete este tío y bueno y en su casa había un piano él no se explicaba cómo en una casa tan humilde como era la de él había un piano y pero bueno ahí estaba y bueno este fue estudiando en algunos conservatorios locales que había en ese momento había una profesora que había venido de estudiar en alemania y bueno él estudia con ella unos primeros pasos luego sigue con su prima y bueno va haciendo todo un circuito este hasta que bueno termina la secundaria en fin tiene que elegir la carrera y él una de las cosas que lo entusiasmaba muchísimo era la química así que empieza la fic empieza a estudiar química y pero no deja de tocar el piano y en esos conciertos que él va dando se encuentra con un gran pianista que era héctor ruiz que andaba de gira y que bueno se juntaban a como dicen los músicos populares a zapar y hacían improvisaciones y hacían y tocaban juntos a dos pianos y lo invitó a dar conciertos y quedó tan sorprendido de del talento de guastavino que lo propuso para una beca para que vaya a estudiar a buenos aires y ahí es como que él directamente se decide completamente por la música se va a estudiar a buenos aires y bueno y allí ya este empieza su camino mucho más enfocado en la música empieza a componer canciones a componer para el piano su instrumento era el piano o sea que él estaba todo el día arriba y le gustaba bueno le gustaba mucho la poesía entonces bueno la poesía siempre estuvo muy ligada a las canciones que él iba componiendo pero también tenía una cosa muy especial de que cuando leía poesía era como que le brotaba la música de repente y se ponía a escribir y y bueno escribió tantas canciones que por ahí le ha valido el apodo de el Schubert de las pampas que bueno Schubert es uno de los que digamos del romanticismo musical que más ha escrito canciones y es como que es nuestro Schubert este y bueno y él estuvo también en muchas de muchas maneras a un paso entre lo que es la música popular y lo que es la música clásica de hecho por ahí resulta difícil encasillarlo claro porque bueno hay mucha de su música este que por supuesto tiene la forma de lo clásico no tiene la instrumentación de lo clásico pero es como que él siempre estuvo convencido de que la música tendría que tener identidad y la identidad de su lugar entonces él consideraba que su música tenía un aire popular y él quería que fuera así él este un poco renegaba de las vanguardias que se que se alejaban del público él quería una música que llegara que conmoviera que su ritmo fuera así maravilloso y que también escuchar su música al escucharlo uno dijera esto es música argentina y resulta que eso sucede que está sobre un manto digamos de música que uno escucha así no clásica como uno dice del romanticismo musical que es lo que tiene sus características este es porque va siguiendo como el latido del corazón no es una música que va todo el tiempo estrictamente sino que va siguiendo una cosa más humana pero bueno siempre está hay un ritmo argentino hay una cueca metida a veces hay este algún gato que suena por ahí o una melodía que suena como algún bailecito así que es muy argentina no de hecho por ejemplo hasta las las obras más complejas que él escribió para piano como la sonata tiene al final una fuga bueno que es como una cosa coral armada varias voces y el tema principal es un tema folclórico argentino que de hecho es anónimo que es volviendo de chilecito que él lo recopila en la rioja y lo toma de base para para armar una cosa que es una bestialidad es una cosa enorme digamos que es uno de los movimientos de su sonata te estoy hablando en chino pero bueno no no para nada para nada y aparte está buenísimo porque uno trata de aprender y todo esto imagino que es lo que te fascinó a vos para especializarte en su obra y bueno y llegar a registrarla si mirá vos sabés que es una cosa muy extraña como dijiste vos hoy de que que uno por ahí en santa fe mismo no conoce pero te diría que hasta a nivel nacional uno por ahí conoce una o dos obras que son muy conocidas de guastavino pero no la totalidad bueno a mí me pasó por ejemplo el viernes yo nunca había escuchado un concierto completo dedicado a guastavino y me fui deslumbrado fascinado y bueno además obviamente por lo que son todos todos tus relatos y todo lo que es tu performance que también es maravillosa pero pero en lo que habla lo estrictamente musical bueno yo me fui sorprendido y digo bueno si yo que soy un melómano que estoy generalmente escuchando todo el tiempo música y que trabajo con la música digamos desde el lado periodístico por supuesto me pasa eso a mí entiendo yo que bueno eso es un compositor que conocemos mucho menos de lo que estaría bueno conocer sí sí incluso le ha pasado que en la academia por ahí no se lo no sé que eso las universidades las escuelas generalmente bueno eso pasa en general con la música argentina se lo pone lo último del programa siempre es importante tocar beethoven schumann chopin por supuesto que es importante claro pero general no se lo toma o sea estudiar una sonata de beethoven no se le estudia con la misma profundidad que se estudia una obra argentina lamentablemente nos perdemos de una riqueza increíble y a mí esto me pasó al ir a unos seminarios de posgrado de una maestría única que hay en el mundo porque se especializa en música latinoamericana o sea de compositores latinoamericanos del siglo 20 y 21 que es en mendoza en la universidad de cuyo bueno me fui a unos seminarios de interpretación que era lo que me interesaba y ahí yo por primera vez vi trabajar estas obras de varios compositores argentinos como si estuviéramos trabajando sonatas de beethoven ahí en realidad yo me enamoré de la sonata precisamente de guastavino y me volví todo el viaje de mendoza acá dicen no esta música está muy buena yo tengo que tocar esto así que bueno fue un enamoramiento que tuve y a partir de ahí me puse a investigar cuál era toda su obra y bueno toda su obra son tres abarca tres obras de música unos tres cds digamos lo que sería un poco más y bueno arranqué con este que se está viendo que es este el primero que es poesía cada uno de estos cds va a tener un nombre esto es influencia de mi amigo pablo tibald este un dramaturgo y este actor director de teatro de acá de santa fe muy amigo mío y que también ama guastavino y cuando tuve que ponerle un nombre a cada disco pensamos en los universos creativos de guastavino y uno de ellos uno de los más importantes es poesía por esto que yo te contaba de que él leía una poesía y se inspiraba y creaba estas obras maravillosas y lo que estuve presentando en ajearte ha sido el segundo cd que se llama presencias ya que muchas de sus obras son retratos musicales de personas comunes o sea de personas que por ahí se encontraba ahí está la tapa del disco y es maravilloso cuando sucede como sucedió el viernes pasado que el público no sé se se metió completamente en cada obra la consigna era bueno imaginarse cómo eran estas personas solamente teniendo el título y la música algo tan poco subjetivo y a la vez sí porque son son sonidos que están enlazados que nos pueden ir diciendo qué sé yo qué edad tiene dónde vive qué le está pasando bueno las historias más emocionantes salieron del viernes pasado yo me fui impactada pero a la vez también muy contenta muy pocas veces vi lo que lo que ocurrió el viernes pasado porque estábamos en un lugar pequeño era muy íntimo el concierto y bueno ella interpretaba uno de los retratos por ejemplo algunos de los nombres recordamos abelarda olmos abelarda olmos entonces ella le decía a la gente que le cuente cuál sería que se imaginaron de abelarda y la gente contaba unas historias increíbles y se me parece lo maravilloso eso de romper esa barrera que hay por ahí entre entre lo que denominamos música clásica y bueno y un espectador digamos sí eso me parece que estuvo bárbaro bueno me gustaría que me cuentes también porque este disco se registró en un lugar muy importante que es el csk contanos sobre el piano que hay en el csk y sobre la acústica si a nosotros que por ahí no obviamente no somos músicos no pero si pueden ir a un concierto vayan por favor mira como te contaba yo había vuelto de ese viaje que estaba enamorada de me enamoré de bastavino y me decido investigar la obra bueno en ese momento sale la primera convocatoria del instituto nacional de la música para hacer la grabación bueno yo me inscribo y gano digamos esa primera convocatoria para hacer la grabación de la obra completa para piano de carlos guastavino y en el medio me cruzo con el negro aguirre mi querido negro aguirre con el cual compartimos escenarios y le encantó lo que estaba haciendo él después habla con quien estaba en ese momento de director del csk que era gustavo mozzi y bueno no no esto se tiene que grabar acá claro así que bueno yo no podía creer porque están los mejores pianos que hay en argentina así así nomás te lo digo son unos estén de hamburgo hay dos de esos como se están viendo ahí en pantalla es muy difícil decirte porque el tema es que vos vas tocando y te va devolviendo todo lo que vos le das y te y más y te vas inspirando eso junto con que la sala tiene una acústica increíble y todo lo que es la técnica que tiene que ver con los micrófonos y bueno las consolas todo eso todo eso es material de ahí del csk claro los mejores micrófonos es la mejor marca cuando me fui a la cabina donde se estaba grabando y escuché nada se me volaron los rulos no lo podía creer el sonidazo que salía es alucinante y todas esas la parte que fue fantástica después la otra parte es que no era una sala de grabación por lo que tenía sus cosas una es una programación infernal así que había que meterse en los recovecos que estuvieran libres entonces esos recovecos a veces implicaba que un lunes yo tenía que grabar 10 horas seguidas lo cual es una locura pero bueno había que hacerlo porque no había otra y porque bueno yo estaba contentísima con este regalo de la vida de poder grabar ahí en los mejores pianos no así que y bueno después también otras cosas que a veces cuento esta anécdota de que bueno había ruidos porque obviamente no era una sala de concierto es una sala de concierto y en un momento empezó a escuchar como este fabi porque bueno la ingeniera del sonido fabiola ruso una excelente ingeniera del sonido que tenemos en argentina no sé si me atrevo a decir la mejor para mí la mejor este y le digo fabi que es ese ruido y este parecía que la ballena estaba porque la ballena azul estaba respirando digo es la ballena que está respirando pues vimos que no que era una idea menos romántica que era en realidad el aire acondicionado que no sé qué se pasaba pero bueno pasó de todo pero pero la verdad que el resultado es maravilloso muy buena calidad de sonido realmente lo que lo que quise hacer lo pude hacer esa es la cuestión con estos pianos no y hay un tercer disco que todavía no no salió la luz pero el año que viene está previsto ese se va a llamar este vamos pasando el dato se va a llamar paisajes que es otra de otra de las características no de estos universos sonoros que de que eligió o hasta vino él también amaba el tema de la observar la naturaleza de hecho le dedicó mucho a por ejemplo a los árboles a este bueno a paisajes de lugares específicos hay bueno pueblito mi pueblo que ha sido dedicado especialmente rincón este así que bueno están los paisajes metidos también en la música y ese disco si todo va bien saldría el año que viene digo todo va bien porque viste que nos ha pasado todo si es la pandemia por ella a muchos músicos hace que todos estamos viendo puede ser que vivir en guardia y tener un plan b este así que bueno se estaría saliendo el año que viene y también lo que quiero hacer es sacar la versión en disco físico porque por el momento son digitales son discos digitales que también eso ha sido producto de la pandemia de hecho el disco por el que salen que el del negro aguirre que ya agrada medra justamente en 2020 cuando sale el primer disco pasó a ser digital ya agrada medra digital y se han digitalizado todos los todos todos lo que ellos tenían lo fueron organizando de manera de tenerlo todo digital así que bueno por el momento están de manera digital y bueno hay mucha gente que me lo está pidiendo un cd así que quiero hacer una tirada limitada seguramente va a ser de los cds en formato físico bueno y aparte me imagino que también el sueño es sacarlo por el mundo sí claro sí de hecho ya he hecho presentaciones hacia afuera a ver contanos alguna de afuera mira hay una hay una asociación que a mí me ha sorprendido mucho que está en londres que se llama ilan ibero latinoamerican music bueno society este que se dedican a estudiar pero vieras vos como este la música ibero latinoamericana el presidente que es un tal rey picot es un especialista en la música nuestra conoce creo que más que cualquier es una cosa increíble y ellos celebran siempre en festivales anuales en hay una catedral que mítica que 6 martin in the field que está en el corazón de londres y bueno tuve la oportunidad increíble de ir a tocar ahí que no de gente la mayoría de afuera o sea que tampoco nunca había escuchado tanto guastavino que sigo quizás sabes que las canciones y sí 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 la circula muchísimo te fijas y lo han grabado que eso desde kiri tecaná guana netreco bueno tanto los tenores también estos famosos han grabado todos este pero la obra pianística bueno te va a sorprender que hay una hay una integral de un inglés martin jones y después está la integral realizada en mendoza obviamente este y después bueno la tercera viene a ser la mía este así que bueno tuve la oportunidad de llevarlo te decía a este lugar también lo estuve llevando en suiza lo he llevado en varios lugares a la obra de guastavino y siempre me llama la atención que bien que es recibida como como gusta porque hay algo muy genuino en su música este es decir hay muchos factores que hacen que sea muy atractiva una es que bueno obviamente que es un pianismo muy interesante uno escucha el piano en todo su esplendor otra es que es un lenguaje muy accesible para entenderlo siempre hay como yo les decía en el público el otro día son es un coro son voces que están dando vueltas y uno enseguida lo asocia algo muy natural el tema de un coro algo cantado y y por otro lado esta cuestión de la fusión entre lo que es folclórico popular de una región con estructuras clásicas no exacto entonces la verdad que gusta mucho tiene mucha fuerza expresiva también y la gente bien emocionada decirme che la partitura se consigue y sí parece increíble pero gusta muchísimo bueno bueno la verdad que nos quedaríamos horas escuchándola porque es encantadora y bueno y si tienen la oportunidad de disfrutarla en algún concierto por favor no se la pierdan estuvo dando varios conciertos en los últimos días y no sé si hay alguno previsto mira lo próximo bien próximo es que voy a estar presentando en un festival en colombia en festival internacional así que si puede viajar nos queda tras mano nos queda un poquito tras mano pero en santa fe sí me voy a estar presentando con una gran pianista y amiga que es daniela salinas con quien hemos compartido ya varias veces escenario en un ciclo que se está organizando a dos pianos en nuestro teatro municipal eso va a ser el 26 de agosto viernes 26 de agosto va a ser un repertorio fantástico guastavino no puede faltar a dos pianos vamos a estar haciendo sus obras y también vamos a estar haciendo algunas obras de epia sola ella también va a estar presentando algunas cosas de villalobos que ella grabó que es una grosa total así que va a estar muy bueno eso así que si quieren agendar falta tiempo pueden ir preparándose nos agendamos 26 de agosto 26 de agosto viernes perfecto teatro municipal bueno jorge un lujo lilía muchísimas gracias por la visita gracias a ustedes por el espacio no por favor